Nosotros somos Narco Perules, hacemos música básicamente, bueno, la verdad que es un fechón para nosotros súper importante, estamos con El Palo Rock, una banda de Aguilares y la Bela Puerca que viene en una gira impresionante recorriendo América. Bueno, yo soy Álvaro Castillo y canto en Narco Perules. Yo soy Silvio Castillo y toco la guitarra en Narco Perules. Bien, esta canción se llama La Panacea del Buen Neurótico y habla básicamente de las ganas o el deseo de despertarse siempre con alegría. Cuando camina por la calle la gente lo mira pasar Se ve tan especial, misterioso y sensual, es misterioso y sensual, misterioso y sensual. La gente en la esquina se da vuelta a saludar y todas esas chicas le sonríen, eso no es normal, algo andará mal. ¿Será que su desayuno tuvo algo especial? Y es tan hermoso, misterioso y sensual, es misterioso y sensual, misterioso y sensual. Y no tengas el amor, camina sin pudor, saca el prejuicio de tu mente, vive libremente, eso es real, sin amor y es sensacional, misterioso y sensual. Es misterioso y sensual, misterioso y sensual. Cuando camina por la calle la gente lo mira pasar Se ve fenomenal, misterioso y sensual. Es misterioso y sensual, misterioso y sensual. A reír, a volar, a bailar, a cantar, a ser libre. Misterioso y sensual, misterioso y sensual. Misterioso y sensual, a disfrutar, a ser distinto, a volar. Misterioso de tanta felicidad, de tanta felicidad, el tipo va a explotar. 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 La felicidad es de tanta felicidad. Gracias.